¡Suscríbete al canal! 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 Me pongo a pensar que no vale mi vida sin ti Te alejas mi amor y en realidad me hiere tanto este adiós Aunque se te vendrán a curar mi dolor Yo le quedo más al corre que nunca me quedo tirado en la calle Y así Que no vale mi vida sin ti ¡Suscríbete al canal!